Desde el pasado 20 de octubre la maquinaria municipal viene trabajando en la apertura de la vía desde el sector Chivera hasta el sitio donde será ubicado el puente Bailei en Chacircuña. Don Franco Cañar manifiesta que desde el sitio La Chivera hasta donde será colocado el mencionado puente hay una distancia de 3,5 kilómetros y la primera autoridad del cantón ha ofrecido colocar el mismo hasta el mes de noviembre. El sitio donde estamos este rato de La Chivera que se llama La Chivera tenemos 3,5 kilómetros a llegar al puente entonces vamos a llegar con la carretera justamente al puente para que se hagan las bases y el puente nos ha ofrecido la señora alcaldesa que a más tardar en noviembre ya está ubicado el puente. Con la apertura de esta vía hacia Chacircuña este lugar se convierte en un balneario turístico. Estamos demasiadamente agradecidos con todas las autoridades del municipio de Catamuaya esta es una realidad y a más de eso mucho ojo viene el puente y este sector de Chacircuña se convierte en un balneario por su río por su paisaje. Debemos de felicitar a esto que sepan las autoridades provinciales toda la provincia de Loja que tenemos una mujer luchadora y trabajadora. Decirle pues señora alcaldesa siga, usted tiene el respaldo de la gente, síganos ayudando y que Dios le premie, que Dios le ilumine para que usted siga adelante. Julio Macas, presidente del GAT Parroquial del Cisne expresa que Chacircuña está ubicado en el centro que divide Catamayo con el Cisne y por ende esto permite hacer convenios interinstitucionales para beneficio de los ciudadanos. El barrio Chacircuña se encuentra en el centro de la división del territorio, entonces por una parte pertenece al cantón Catamayo y otra parte pertenece a la parroquia Cisne. Entonces con eso nos hemos acordado con la alcaldesa de Cantón Catamayo quien el gobierno parroquial pone 8 mil dólares para la construcción de un puente de hormigón o la colocación del puente de braille y para la ejecución de la apertura de esta vía. Yo quiero agradecer ese apoyo incondicional que tiene la señora alcaldesa, la decisión política administrativa de que apoyar, aunque no esté en su territorio, pero permite la salida por medio de esta vía que sí permite justificar la ejecución de esta obra con el gobierno parroquial. El presidente parroquial expresa también que se construirá alrededor de 5 kilómetros de vía. Aproximadamente 5 kilómetros. Recordemos que el pueblo nos eligió es confiando para que hagamos obras. No ahorita es de hacer campaña ni de figureteo, sino de demostrar la capacidad que sí hay como un gobierno parroquial con un municipio de Catamayo sí puede ejecutar y hacerse realidad una vía como ustedes acaban de ver. De su parte, Janet Guerrero Luz Uriega, alcaldesa de Catamayo, destaca que la finalidad de abrir esta vía es brindar un paso alternativo para que los productores agrícolas puedan sacar sus productos a los mercados seccionales. Y sobre todo de la gente que ha tenido esta necesidad urgente de que se ejecute esta vía importante para unir un sector muy productivo que es Chacircuña. Conocemos todos que toda la producción de Chacircuña pues llega a los mercados, a las ferias libres del Cantón Catamayo. Y sobre todo pues esta administración siempre se ha preocupado de lo que es el sector rural, se ha preocupado de apoyar al sector agrícola, a los compañeros agricultores, porque estamos convencidos de que lo mínimo que podemos hacer es apoyar en la vialidad para que nuestros productores, nuestros compañeros agrícolas puedan tener mejores condiciones de vida y poder sacar sus productos para expenderlos en los diferentes mercados del Cantón Catamayo. Asimismo la autoridad ha gestionado ante el Ministerio de Transporte para que el puente Bailei que reposa temporalmente en Espíndola sea colocado en este lugar y así Chacircuña tenga esa conexión vial segura hacia cualquier lugar del país. A través de este puente pues se va a conectar directamente a Chacircuña y tendremos dos alternativas, prácticamente dos vías van a ser beneficiados porque van a tener dos vías que se podrán conectar directamente al Cantón Catamayo y eso es lo que nosotros en sí buscamos, que el sector productivo de Chacircuña tenga las vías necesarias para poder llegar al Cantón a través de este puente que se lo está haciendo con el Ministerio de Obras Públicas, el puente Bailei, nosotros hemos hecho todo, ya la documentación, la gestión, una vez terminada esta vía, pues por parte del Ministerio de Obras Públicas van a emitir un informe para que a través del ministro, y hemos hecho inclusive los acercamientos directamente con el ministro para que este puente sea trasladado con la maquinaria municipal, con la cama baja del municipio de Catamayo para hacer la colocación y por ende pues tengan esa conexión directa al Cantón Catamayo. El compromiso del GAT Municipal de Catamayo es la apertura y mantenimiento de la vía, como también el traslado y colocación del mencionado puente. Bueno, en el marco del convenio nuestro compromiso es el tema de la apertura de la vía, el mantenimiento, porque tenemos que darle el mantenimiento correspondiente, también dentro de nuestro convenio pues es de que nosotros nos encargaríamos de todo lo que es el traslado, la colocación de este puente Bailei y también el mantenimiento de la vía alterna, que sería con la finalidad pues de que el proyecto o el puente tenga la viabilidad y el servicio que la comunidad necesita. Finalmente, Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, hace un llamado a la unión y a trabajar en equipo. Trabajemos en equipo, hagamos las cosas de corazón, con buena fe y Dios nos va a bendecir para que estas obras se continúen haciendo en otros sectores que también están esperando que el GAT Municipal llegue a sus territorios. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!